Gracias, bien, muy bien. Gracias, un placer estar en tu programa, Annie. Gracias a usted. Doctor, vamos a comenzar dándoles respuestas a las personas. ¿Qué son las várices y por qué se ocasionan? Las várices son dilataciones de venas que se tuercen y eso provoca que la sangre se... ¿Qué pasa a eso? No se sabe. Doctor, ¿cuáles son las causas de las várices y cómo se clasifican? Bueno, como te dije, las causas no se conocen. Se sabe lo que pasa, que es el reflujo. Ellas pierden su elasticidad, la sangre comienza a regresarse, pesa y las tuerce. Entonces, se clasifican de acuerdo al diámetro. Ah, señores. Doctor, muchísimas gracias por esas informaciones tan valiosas que usted nos acaba de dar. Y a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Esto es Sin Límites en TV. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!